Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen. Vamos a platicar ahora con Armando Ortega, él es presidente del Comité Minero de la Cámara de Comercio de Canadá en México. ¿Cuáles son los temas de la minería mexicana de cara al nuevo gobierno? Algunos representantes de empresas coincidieron que puede haber un panorama positivo si no hay un cambio en la visión del nuevo gobierno federal de esta industria. La cual es considerada de las mayores que atraen inversiones. Pero bueno, pues aquí el punto es que al igual que en la reforma judicial, y corrígeme Rogelio, pues hay coincidencia entre el presidente que se va y la presidente que llega. No ven con muy buenos ojos que digamos ni al Poder Judicial tal y como está constituido, ni a la minería, porque una de las 18 iniciativas que conforman ese paquete que el presidente se empeña en pasar en el último mes que le queda, septiembre, tiene que ver con la minería. Sí, y parecería que el proceso va a ser sin quitar una sola coma, porque en un mes revisar tantas iniciativas está complicado. Pero la minería tiene la particularidad de que tienen la mira y el litio. Por supuesto, y entre otras cosas. El uso del agua, por ejemplo, que es otra ley que se va a revisar y que impacta a este sector. Bueno, pero que sea Armando Ortega justamente el que nos dé cuenta de cómo están viendo las cosas. Armando, ¿cómo te va? Hola, Darío, Rogelio, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, nosotros pensamos, Darío, que hay una oportunidad importante del sector porque la candidata electa ha manifestado y está en su plan de gobierno que va a abrazar la transición energética y la agenda 2030. Y el sector minero es, sin ninguna retórica, el aliado más poderoso, el aliado más firme de la transición energética, porque tú no puedes hacer la transición energética sin contar con los minerales. Minerales como el cobre, ya hablaron ustedes del litio, del manganeso, del grafito, del níquel, tierras raras, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, nosotros consideramos que ahí nos alineamos a una agenda de la candidata electa explícita en su plan de gobierno, pero en un segundo punto, ella ha manifestado que le va a dar la bienvenida a toda aquella inversión extranjera que se traduzca en una operación que sea sostenible y que propicie el desarrollo regional. Y si hay un sector, Darío Rogelio, que está comprometido con el desarrollo regional y con una operación sostenible, es el minero. Porque a diferencia de otros sectores, nosotros no espojemos dónde instalarnos. Nosotros vamos a donde está el yacimiento. Y el yacimiento suele estar en lugares inhóspitos. Al llegar nosotros a esos lugares para poder desarrollar un proyecto, tenemos que hacer infraestructura, tenemos que hacer construcciones para atraer a nuestros trabajadores, tenemos que nutrirnos y preparar a las personas de esa localidad y hacer una alianza de largo plazo con las comunidades anfitriones. Entonces, está acreditado finalmente, y creo que la candidata electa y su equipo, el que acabe eligiendo, y parece que lo va a hacer pronto, anunciar su gabinete, me parece que no va a ser difícil convencerlas de que la minería está en aquellos lugares en donde el desarrollo se puede detonar, y hay estudios muy sólidos de la Universidad Nacional que demuestran que en todos los lugares donde está la minería, en comparación donde no está, el desarrollo de los índices de desarrollo humano, social y económico superan a los de otras regiones. Y finalmente, porque en los lugares donde estamos, si no estamos nosotros, está el crimen organizado. Y por lo tanto, la elección en favor de la minería es una elección natural por el desarrollo de esas regiones y por lograr darles a las poblaciones de esos lugares, estamos en más de 700 comunidades, una opción de futuro real. Por supuesto, lo que nos comentas, Álvaro, no es muy importante. ¿Han tenido la oportunidad de reunirse en las mesas que ha organizado Juan Ramón de la Fuente precisamente para diseñar políticas públicas para el nuevo gobierno? Mira, nosotros actuamos de la mano de la Cámara Minera de México, que es la cámara que formalmente representa al sector, que la representa gremialmente, que por cierto, es la cámara más antigua de México, desde 1906. Entonces, nosotros estamos de la mano con la cámara, al igual que están otros organismos que están relacionados con el sector, como la Asociación de Ingenieros Mineros, Metalurgistas y Geólogos, y los profesionales de la minería, que es el Colegio de Ingenieros Mineros y Geólogos. Y la respuesta es sí, hemos tenido contacto con ellos y en esas mesas. Y por eso, insisto, yo pienso que la minería logrará que su relato, que su historia de contribución efectiva en tantos municipios, son más de 212, son 26 estados de la República, y hay una cantidad importantísima de recursos, más de 4.550 millones de dólares, que están ligados a alrededor de 50 mil empleos directos e indirectos, que están relacionados con una decisión de política pública de permitirnos operar y darle al país en esta carrera por los minerales, que es una carrera bien conocida, por un lado China y por otro lado los otros países, precisamente para nutrir a la transición energética que cada uno quiere hacer. Insisto que nosotros somos ese aliado, nosotros somos ese socio que nos va a permitir ayudarle al país a hacer esa contribución, que es un abono a la verdadera soberanía de este país. Yo me quiero regresar un poquito al contenido de las iniciativas y particularmente la que tiene que ver o impacta a la minería. ¿Qué es lo que ustedes observan de esa reforma que será procesada en los próximos meses? Mira, de hecho podríamos hablar, Darío, de dos reformas. Por un lado está la reforma que se pasó el año pasado, que es la llamada reforma minera, y que hoy está sujeta a ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia, principalmente a través de una acción de inconstitucionalidad que presentó la minoría de los legisladores diputados de oposición el año pasado. Ese es un expediente ligado a la reforma minera y tres leyes ambientales vinculadas a la ley minera en la materia. Ese es un expediente y ese es un expediente que habremos de abordar con el nuevo gobierno, porque puede venir una resolución de la Corte que decida el rumbo diverso de esa reforma, y por lo tanto tenemos que estar preparados para trabajar con el nuevo gobierno sobre qué seguiría. La otra reforma es la que tú te refieres, que es la del 5 de febrero, que junto con otras 19, hoy quedan 18, habla de la prohibición del fracking y de la minería a cielo abierto. Nosotros hemos recibido, digamos, con mucho optimismo las declaraciones que ha hecho la candidata electa en el sentido de que las reformas tienen que ser objeto de una discusión, digamos, sólida, informada, que permita abordar en el caso de la minería a cielo abierto la lógica que supuestamente sustenta su razón de ser. Su razón de ser, supuestamente, según la iniciativa, es la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano por un consumo irracional del agua. Pero bien discutida esa reforma no tiene sustento técnico porque el sector minero en su conjunto consume el 0.3% de todo el agua que se consume en el país. El 76% lo consume el sector agrícola y no paga. Y nosotros, al consumir solo el 0.3%, Darío Rogelio, pagamos el 25% de los derechos de agua que recibe el Estado por el consumo. Entonces, no somos nosotros el problema en materia de agua. Y sí somos la solución porque nuestros procesos crecientemente utilizan en menos medida agua fresca y el agua fresca nosotros se las entregamos a las comunidades anfitriones. Nos queda muy claro, Armando Ortega, nos tenemos que ir a un corte. Te agradecemos mucho estos minutos de entrevista, presidente del Comité Minero de la Cámara de Comercio de Canadá en México. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Gracias.